para pedir información sobre el ácido acetil salicílico, para lo que es. Muchas gracias. Hoy, en el Minuto Comprimido, ¿qué es y para qué sirve el ácido acetil salicílico? Por su nombre, ácido acetil salicílico, quizá nos puede plantear dudas, pero su nombre comercial seguramente te suene más, o bien el adiro o la mítica aspirina. Este medicamento es un antiagregante plaquetario que lo que hace nuestro organismo es prevenir la formación de trombos y por lo tanto estar especialmente indicado en personas con una serie de factores cardiovasculares altos, con un riesgo cardiovascular elevado, o incluso personas que han sufrido algún evento de alguna angina de pecho o un infarto, para hacer que es la sangre de estas personas se evite la formación de estos trombos y volver a tener síntomas de dolor de pecho. Pero es que también tiene un efecto antiinflamatorio, porque inhibe las prostaglandinas y por lo tanto de ahí el uso, que sobre todo antes se le hacía a la aspirina, para niños pequeños, pues para dolores, fiebre y procesos inflamatorios. Mándame tus preguntas a través de las siguientes redes sociales o usando el hashtag ¡El Minuto Comprimido!